También a fin de promover la construcción de vivienda accesible para adultos mayores y personas con discapacidad, fue aprobada una reforma que busca que sea la Comisión Nacional de Vivienda la que impulse programas y asistencia técnica para construir viviendas estructuralmente seguras. Hacia la construcción de viviendas mejor adaptadas y acorde a las necesidades físicas de toda la población. Una vivienda accesible debe garantizar en todo momento la autonomía, la seguridad, la dignidad, así como satisfacer las necesidades de aquellas personas con capacidades diferentes.